Patrullando en el terreno Patrullando en la caleta y la costera Ambicioso con ganas de superarme Y al trabajo pues le entramos a atorarle Ahora traigo un equipo que anda armado Soy el jefe y me apoyan los muchachos Una Glocalcinto y también un R Me acompañan todo el tiempo a donde ando A veces me miran bien empecherado Otras veces un trajecito italiano En Acapulco andamos navegando Y mi hermano el licenciado trae el mando En un atrocona que es 4x4 Es la que me gusta para ruletear En mi blanco me ven tiro re largo Un Rolex en la mano pa' ser puntual Ahorita las cosas no están tan peladas Como todo pues también tiramos balas Todos mis muchachos andan a la orden Y siempre soy muy humilde con la raza Y hasta se va hasta Acapulco viejón Y a su compa Luis R. Conríquez Y échale chingazos viejo Aunque miren que el muchacho es calmado No le busquen que le pueden encontrar Desde morro le han gustado los vergazos Y de ni un cabrón se ha sabido dejar Pero no crean que él es mala persona Al contrario a su gente la apoya Pero hay veces que se pasan de la raya Y en la línea esa gente no la perdona Un gallito pa' fumar un guaxecito Y al pendiente de los radios siempre brinco Con mi carnal se ponen buenas las fiestas Que no falte la bolsita de perico La música en vivo pa' alegrar el rato Ya me voy, me despido y ahí nos guachamos No es muy bueno andar dando tanto dato No es muy bueno andar con nosotros No es muy bueno andar donde le decisions se down Y luego miras la palabra Ya me voy No es muy bueno andarкребitaalla Gracias por ver el video.